Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a hacer el unboxing del número uno de la colección de Batman, La Leyenda. El personaje de Batman es uno de mis superhéroes favoritos, por no decir el que más me gusta. Y bueno, este creo que salió ayer, día 8 de enero, salió aquí en España esta colección. Así que bueno, no la haré entera porque aparte de los cómics que van a salir, ya tengo unos cuantos, luego otros cuantos de la colección de novelas gráficas y tal. Digo, bueno, no la voy a hacer, pero por lo menos me ha pillado el número, el primer número y el segundo número, que no tengo estos cómics, el año 0. Así que bueno, como podéis ver, el primer número es 2,99, ahí anunciado en televisión, si lo habéis visto por la tele. Y a ver qué tal, aquí tenemos el Batman de Jim Lee, que está chulísimo. Bueno, y por la parte de atrás, aquí tenemos un poquito más de información de la colección. Aquí tenemos el mural de cómo quedaría los cómics, ahí con el tribunal de los búhos, Batman Inc., también la guía del murciélago, la muerte de la familia. La verdad es que está bastante chulo y encima trae etapas bastante modernas del personaje. Yo como os he dicho no lo haré porque tengo además de problemas de espacio, que muchas de estas historias ya las he leído, ya las tengo. Y si me hace falta alguna cosa digo, bueno, ya lo iré cogiendo suelto los tomos de CC. Pero bueno, yo creo que es una colección que si no tenéis nada de Batman merece bastante la pena. Y por aquí abajo tenemos los regalitos. A mí es que el tema este de las láminas de Jim Lee me hubieran encantado. Lo que pasa es que ya me quedo sin pared, ya tengo problemas de espacio para guardar cómics de pared también porque es más limitado. Tenemos también una placa metálica con la portada de Batman Silencio. Silencio, una taza, sujeta libros bastante chulos y un libro de portadas. Y como podéis ver aquí el próximo número es la segunda parte de Año Cero. Así que nada, vamos a quitar el cartoncillo y a ver si tenemos suerte y trae aquí algún póster o algo. Vamos a empezar con el folletito. A ver si es eso. Últimamente las colecciones de Salvatore traen pósters y tal. Por ejemplo la de Spiderman vino un póster. La colección de novelas gráficas también vino. Igual que la colección de Batman y Superman creo que también vino. Así que digo, pues mira, así tenemos suerte y siguen sacando póster chulo. Y si trae alguno de Alex Ross o algo Jim Lee estaría bastante guapo. Ahí el cartón fuera. Como siempre tenemos muchos folletitos, ofertas para que nos suscribamos y tal. Aquí igual. No sé si tendrá, seguramente si tenga la opción, sí, de verdad le voy a decir. Aquí digo, tendrá la opción esta de añadir 1,50 más por cada entrega y nos dan otros tomos extra. Yo como he dicho, la colección no la voy a hacer, pero bueno, le he dicho a mi kiosquero que me guarde los tomos extras y salen. Qué guapo está esto. La vida de Batman de principio a fin. Y no, esto creo que no va a tener ningún... Bueno, tiene aquí un desplegable. A ver. Aquí lo tenemos. Un poquito el repaso de la historia de Batman. Aquí la caída de murciélago, Ras al Ghul, Joker... Está bastante majete. Aquí abajo tenemos, por ejemplo, los combos que vamos a poder. Tierra de nadie. Qué guapo. Lo estoy leyendo y me está gustando mucho. Y mola. Qué rabia que no tengamos ningún póster. Pero bueno, aquí tenemos al señor Batman. Mola. Así que bueno, vamos a ver qué tal está este tomo. Bueno, ya le hemos quitado el plástico. Aquí tenemos el lomo con el principio del mural. Que bueno, aquí parece una rodilla o algo de Batman. Aquí tenemos la parte de atrás con esta ilustración. Y lo que contiene este tomo. Es Batman número 21, 26 de Usa. O sea, de la etapa creo que de New 52 puede ser. Orden cronológico 1. O sea, que sería el principio, año cero. Y a ver qué tal están los tomos. Aquí tenemos varias ilustraciones. A ver, en el principio. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos un poquito de eso de información habitual que podemos tener en los cómics. Y aquí ya empieza el cómic. Como os he dicho, estos cómics suelen salir bastante rentables. Os dejaré en la caja de descripciones un pedazo de vídeo que se currió el amigo Mickey Hawk. Donde comenta un poco eso. Le comparan los precios, tanto los tomos que venden aquí con los que venden sueltos SCC. Por a ver cuál compensa. También comenta un poco las etapas que vienen en los cómics y tal. Está bastante chulo. Y es eso, si no tenéis nada de Batman yo creo que es bastante recomendable. Y para empezar a leer y conocer un poquito de, sobre todo de la etapa más actual, está bastante bien. Y a ver si tenemos algún tomo extra o algo de bocetos o algo. A ver. Este creo que todavía es el cómic. Y no tiene nada extra. No tiene ni portadas ni nada. Aquí tenemos los otros títulos que veremos en la colección. Creo que es el Tribunal de los Búhos. La noche de los Búhos ya lo tengo. Esta etapa no llegué a tenerla. Creo que tengo las primeras grapas que salieron. Así que me va a venir bastante bien que al principio de la colección sean estos cómics. Pero bueno, yo creo que las portadas no vienen porque creo que vienen al principio de cada tomo más o menos. Así que nada, eso es lo que trae el número uno de la colección de Batman La Leyenda. Como os he dicho, si no tenéis nada de Batman yo creo que es bastante recomendable. Sobre todo porque son historias más actuales, artistas más actuales. Y para empezar creo que está bastante bien. Sobre todo eso, como podéis ver, el primer número es Año Cero. O sea que para empezar está bastante bien. Y bueno, yo por temas de espacio no creo que la haga. Aparte que algunos de los cómics de estos ya los tengo. Y digo, bueno, no quiero tener los cómics repetidos. Y aparte la colección son 80 números. O sea, la colección de Sagar de Ceroa de Genel número 60. Y es un tochado bastante grande. O sea, si hay que añadirle 20 números más a ese tochado. O sea, es que me quedo sin la habitación y sin casa, vamos. Así que bueno, esto que es lo que trae esta colección. Os lo dejo en la caja de descripción el enlace del canal del amigo Mickey Hawk. Donde hablo un poquito más en profundidad de la colección. Si merece la pena, si es más económico. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.